Ahora, como estamos en temporada, también ya empezó la temporada política, pues cualquier cosa que hagan él o Claudia o Adán o cualquier otro posible candidato, es motivo de cuestionamiento. Y así va a ser, ya hacia adelante. Pero yo los respeto mucho a los tres, son como mis hermanos y otros más. Yo tengo muchos hermanos y hermanas y amigas y amigos y compañeras y compañeros, millones ¿Millones?